Gracias, asambleísta. Asambleísta Carlos Viteri, por favor. Muchas gracias, compañera presidenta. Alichichi, a todos y a todas. Estamos debatiendo una ley histórica, sin duda, la ley orgánica de tierras rurales y territorios ancestrales. Estamos hablando, nada más ni nada menos, que esa esfera, que ese espacio simbólico y material para los pueblos y nacionalidades ancestrales, la tierra, el territorio, sin el cual la vida no es posible, sencillamente. Y a propósito de esto, permítame, compañera presidenta, expresar mi saludo y homenaje a un grande de nuestro continente. Me refiero a Evo Morales Ayma, quien hoy asume su tercer mandato al Frente de Bolivia y que se constituye, desde esa visión, desde los tiempos, desde esa visión de los pueblos ancestrales, se constituye uno de los mayores luchadores de ese necesario y esa condición fundamental de respeto entre el ser humano y la naturaleza. Saludo a ese hermano Aymara, que está dando muestras de que el buen vivir y el socialismo del suma causa es posible. Quiero felicitar a los compañeros de la Comisión de Seguridad Alimentaria en ese trabajo sumamente comprometido, un trabajo responsable, el esfuerzo que han hecho en llevar adelante para proponer este proyecto de ley tan importante, tan vital para el presente y el futuro de nuestro país y que guarda relación también con la vida de nuestro planeta. Por ese motivo también, apoyo desde ya la propuesta del compañero ponente Miguel Carvajal de que salga una resolución del Pleno, la realización de la consulta pre-legislativa a las comunidades, comunas, pueblos y nacionalidades ancestrales. Gracias compañero ponente por esta posición proactiva, comprometida, revolucionaria que no hace otra cosa que reafirmar la vigencia de los derechos colectivos, que reafirmar el Estado plurinacional y reafirmar también esa necesidad de proteger la tierra, la biodiversidad y al mismo tiempo ese concepto tan innovador necesario de poner las líneas y las reglas del juego para una mejor productividad, para una productividad sostenible. Me apoyo a esta propuesta y no es que se trata de que la consulta pre-legislativa no tiene valor porque no es vinculante, me parece que es una barbaridad. ¿En qué otro país se hace consulta pre-legislativa? ¿En qué otro país parlamento, otro parlamento tiene en sus normas y otro país tiene en su constitución la realización de una consulta pre-legislativa en asuntos que atañen a pueblos y nacionalidades? No hay muchos. Y precisamente constituyen Ecuador y Bolivia quienes tienen estas normas, cuyos parlamentos tienen esta práctica. De tal manera que, más bien, reconozcamos que estamos a la vanguardia, a la vanguardia del reconocimiento de derechos y al mismo tiempo, y al mismo tiempo a la vanguardia de los mecanismos y los procesos de la participación ciudadana en la toma de decisiones, en este caso, decisiones legislativas. De tal manera que, obvio que un proceso de consulta en un país tan plural, con intereses tan heterogéneos, difícil hablar de consultas vinculantes cuando se trata de poner en la balanza los más diversos intereses, las más diversas visiones. Y ese ejercicio democrático no es sencillo, es realmente complejo, pero ese es el concepto y esa es la gran innovación de nuestra legislación que estamos llevando adelante y, por lo tanto, una consulta prelegislativa es válida, es necesaria, es revolucionaria en el continente. Quiero también expresar, decir que estamos en el primer debate, es decir, estamos debatiendo un documento que aún es borrador, como bien lo mencionó el compañero Virgilio Hernández. De tal manera que no consideramos esto como algo tallado en piedra, no consideramos esto como algo absolutamente definido, estamos en ese proceso de construcción que se va a enriquecer del proceso de la consulta prelegislativa. Quiero apoyar desde la perspectiva de la función ambiental de la tierra, de los territorios, aquello que propuso la compañera asambleísta Marcela Guiñaga en los más diferentes tópicos. Me apoyo a esa propuesta. La ley de tierras, tierras rurales y territorios ancestrales, tiene ese componente innovador de la productividad como un factor básico y esencial para la consolidación de la justicia social y la soberanía alimentaria. Por lo tanto, la distribución de las tierras a los hermanos y hermanas campesinas, a las comunidades y pueblos ancestrales, obviamente desde ya implica garantizar su uso y acceso equitativo que reivindique la situación de los más excluidos. Es importante tener en cuenta que actualmente, según las estadísticas, existen 43 habitantes por kilómetro cuadrado, lo que nos plantea una nueva relación entre productividad y al mismo tiempo extensión de la tierra. No perdamos de vista la necesidad de alimentar a una mayor cantidad de gente. Este proyecto de ley innova a nivel latinoamericano la regulación referente al reconocimiento de la posesión ancestral de los territorios, de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, derecho colectivo consagrado en la Constitución de la República y en convenios internacionales. En efecto, el artículo 57, el numeral 4, establece aquello, aquello de la propiedad imprescriptible de las tierras, que serán al mismo tiempo inembargables, inalienables e indivisibles. Es por eso que este proyecto de ley, obviamente, que nos va a facilitar resolver problemas de mucho tiempo, problemas que desafortunadamente, y hay que reconocerlo, que en estos ocho años aún no han sido posibles resolverlos. Hay más de una situación en donde comunidades, comunas, de nacionalidades y pueblos ancestrales, con títulos de propiedad de hace mucho tiempo, de décadas atrás, desde que existe la ley de comunes, por ejemplo, han ido perdiendo su propiedad, en donde funcionarios inescrupulosos han ido, pues, facilitando, facilitando que estas tierras sean vendidas a terceros, sean arrendados a terceros. Y pues si hoy hay situaciones, por ejemplo, la comuna San Jacinto del Pinto, en la provincia de Pastaza, que tiene un título de propiedad de la década de los 40, pero que sin embargo hay una escena de títulos de propiedad privada que se superpone y que hasta el momento no tiene solución. Estas situaciones son innumerables, de tal manera que esta ley sin duda nos va a permitir arreglar injusticia este tipo de situaciones. Este es un trabajo responsable de la Comisión de Soberanía Alimentaria, que ha dedicado año y medio de trabajo para que este sea considerado por las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades afroecuatorianos y montubios, para los cuales se mantiene, como ya lo hemos escuchado, abierto el espacio de diálogo y de participación. Uno de los avances significativos dentro de esta norma se ve reflejado en el desarrollo del componente ambiental que se incluye en este proyecto, al cual es necesario fortalecerlo desde la perspectiva de aquello que ya se ha planteado sobre el uso ambiental, sobre la función ambiental de las tierras y de los territorios. Dentro de los procesos de reforma agraria en el pasado no se contempló la función ambiental en el uso de la tierra, condicionando a la legalización de la tierra a la tala de bosques. No nos olvidemos que en vastos territorios, por ejemplo en la Amazonía, en épocas del hierro, esa herencia lo tenemos hasta ahora, la condición para titular una tierra era que estos sean, entre comillas, trabajados, es decir, se obligaba a comunidades enteras a reemplazar todo el bosque primario con pasto. Y ese es uno de los mayores impactos negativos en el frágil ecosistema de nuestra Amazonía. Este proyecto de ley pretende instrumentar además la regulación y control del cumplimiento de la función social y ambiental de la tierra. ¿Me falta un minuto? Gracias, compañera presidenta. Siendo estas dos funciones indispensables para el logro del buen vivir del suma causa. Sería importante al mismo tiempo considerar que aquellas tierras en donde existe bosque primario, estos tienen funciones. No necesariamente podemos considerar que estas pueden ser tierras que no prestan ningún servicio o no están trabajadas. De tal manera, compañera presidenta, compañeros y compañeras, estos y otros criterios me permitirán hacer llegar a la comisión por escrito en el momento oportuno. Muchas gracias.